En la semana, Gallardo dijo que la final de la Copa Argentina para River era más importante que el Clásico de Andrés Boca. ¿Le creés? Sí, yo creo que sí. Sí, ahora la Copa Argentina es la Champions. Nosotros ya la ganamos el año pasado y ojalá ellos la puedan ganar este año. Pero bueno, el domingo es un Clásico. Eso no hay que sacarlo de la cabeza. Si perdés el Clásico, vas a tener que pasar por Villa-Carlos Pada antes de llegar al gozo. Las montañas son grandes. Entonces es difícil. Es difícil porque ellos tienen una semana complicada. Pero bueno, están en la final y por algo también están en la final. Y me parece bueno. Pero no comparto que sea más importante. Para mí son los dos importantes. ¿Acepta a Rodolfo como chicana lo que decía Tevez ayer? De que parece que River toma como si fuese la Champions en la Copa Argentina porque no es más importante que un Superclásico. No, yo creo que vale todo. Tevez es un jugadorazo y simpático. Creo que hacer alguna broma o algo en algún momento. Ahora, para nosotros no es la Champions, pero es la puerta de la Libertadores que nos posibilitaría jugarla. Y todos quisieron llegar. Ellos no llegaron. Al hablar de lo físico y vertiginosos y desgastantes que son los partidos, contra Boca sobre todo, si es una ventaja haber tenido más días de preparación que el rival. Sí, a veces te toca a favor, a veces te toca en contra, pero bueno, no quiere decir demasiado, ¿no? Nosotros tuvimos, nos pasó lo mismo jugar con Independiente con un viaje encima de por medio, ¿no? Sin embargo, vinimos, llegamos y jugamos contra Independiente y fue un partido de igual intensidad como va a ser el del domingo y lo jugamos. Y lo jugamos y, bueno, no hubo esa gran diferencia que parecería como que están queriendo poner ahora, ¿no? Es una... Hoy sonaría como excusa porque si yo lo hubiese dicho esto el día del partido, jugar con Independiente, no estamos en las mismas condiciones físicas que el rival, hubiese sonado excusa. Y después jugamos y corrimos igual que el rival y hasta un poquito más. ¿Te molesta un poco que se hable del tema en la semana? No, no me molesta para nada. Estoy enfocado en lo nuestro para que me moleste si se dicen cosas para escudarse. Nadie dijo que si hace un gol en la cancha de Boca se besaría el escudo de River en la camiseta. ¿Vos harías lo mismo si haces un gol contra River el domingo? No, no me besaría el escudo. Porque hay gente que quizás no lo interpretaría de la mejor manera. Muchos creen que uno besarse un escudo es sinónimo de vender humo. Me parece una boludez, pero bueno, no lo haría igual. La última vez que fuiste a La Bombonera te tocó vivir una situación particular y es que cuando cruzaste la cancha para ir al vestuario, todo el estadio te cantó una canción a la que vos respondiste con tu dedo índice diciendo yo no, yo no. ¿Cómo esperás que te reciba la gente de Boca esta vez? Sí, vamos a esperar ahora el domingo a ver cómo nos recibe. Sé que tienen mucho respeto porque nosotros también lo respetamos. Creo que si por un momento hubo muchas chicanas, yo creo que no es el momento eso. Porque el país está diferente, la situación está diferente. Antes se veían los dos equipos, tanto River y Boca, las dos hinchadas que se podían contrarrestar cada uno de su canto. Hoy ya no existe eso. Entonces tenemos que estar muy atentos a nosotros de parte nuestra a todo lo que se dice. Entonces, dimanche soir a Marseille, se juega Marseille PSG en mismo tiempo que Boca River. ¿Vos conoces lo que es que un PSG Marseille? Sí, sé. ¿Vos sabéis? ¿Puedes decirnos las diferencias entre un PSG OM y un super Clásico Boca River? Yo voy a hacer la traducción todo de suite. Me preguntó el domingo al mismo tiempo que juega Boca River, juega Marseille a París. Y Marseille a París son la capital contra Marseille que se tiene mucho odio. Entonces me está preguntando cuál es la diferencia o en qué se parecen. La cuestión es diferente. Aquí es Marseille y París. Aquí es la mitad de un país contra casi la mitad de otro país. ¿Voyes? 40-45% de supporters aquí son de Boca, 30% digamos 35% de River y es toda Argentina que vive el match. No solo Boca y River aquí en la capital. Si vas al sud y vas al nord, se juega el match. ¿Voyes? Bueno, le vengo a traducir que acá se enfrentan los dos equipos más grandes que hay en la Argentina, donde hay uno que tiene 40% y el otro 30% de hinchas y de que no se vive solamente en la capital, sino que se vive tanto en el norte como en el sur de la Argentina este partido, que lo viven un 70%, 80% de los argentinos como si fuera el partido del año. Se dijeron que hasta... que River quería decidir fechas. Sabemos que esto no es así, es bueno aprovecharlo a usted para que lo deje claro. Ah, yo lo dejo claro. La verdad, si algún dirigente de nuestro rival está haciendo algunas declaraciones, que espero que se rectifique. La escuchamos. Que no tiene nada que ver con la realidad. River no pidió ninguna fecha. River entró a último momento. A mí siempre me habían dicho que si nos tocaba un equipo argentino, jugábamos un jueves. Y si era un equipo brasileño, nos tocaba un miércoles. La verdad, es una decisión de la Comebol. River va a aceptar lo que diga la Comebol. No estamos en la chiquita. Somos un club muy grande. Estamos para cosas grandes. Y eso es lo que yo le pido a los dirigentes. Que tengan eso. Porque si no generan lo que decimos que no hay que hacer. No hay que generar esta cosa de confrontación. No sirve para nada. Eso es chiquito. Eso es ser muy chiquito. Y al que lo hizo, es muy chiquito. Han declarado, jugadores de River, que van a ganar 2 a 0. ¿Vos cómo lo tomaste? No sé quién lo dijo. González Pires. Y Lanzini también. Está bien. Son chicos. Recién empieza. Hay que mostrarlo dentro de la cancha después. Todas las palabras que uno dice hay que mostrar después dentro de la cancha. Es obvio que a Riquel me lo van a marcar. A ver, como ellos van a marcar bien a Aymar. Pero de boca no me preocupa nada. Y otra cosa. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo. Así que no hay problema. Y otra cosa. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo. Así que no hay problema. No hay problema. No. 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 No.